Bueno, buen día a todos. En esta conferencia de prensa, que para mí es un día que me pone muy contento, porque hemos logrado un acuerdo, que lo veníamos peleando este acuerdo, o veníamos luchando por este acuerdo, que era lo que se merecían los empleados municipales, pero a través de la situación económica no lo podíamos hacer y hoy hemos logrado rubricar el 53.8%, que después el contador Atencio va a hacer las especificaciones necesarias, pero por supuesto, esto no se puede hacer solo si no es con la colaboración de los distintos gremios municipales a los cuales le agradezco mucho. A la señora Nobile, a la señora Susana Ramírez y a la señora Maveta Cacho, que pusieron toda su buena voluntad para que podamos hacer esto. Y por supuesto, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que mandó la plata necesaria, que podamos poder seguir así, esperemos no tener un traspié como tuvimos el mes pasado, que pagamos cinco días después las horas extras. Pero bueno, todo lo que podamos hacer en pos de los empleados municipales, todo lo que podamos hacer en esta situación gravísima que tenemos y en esta situación que cada vez se degrada más, con 80 casos de coronavirus activos, con 620 casos de aislado que tenemos, es toda una preocupación para nosotros. Y cada vez tenemos más preocupación. Cada vez tenemos más preocupación. Si yo digo en este momento, no me quiero ir del tema, cuídense, ya saben que tienen que cuidarse. Ayer con alegría recorro la costanera a las 3 de la tarde, 3 y media. He visto algunas chicas y chicos que me parece muy bien que disfruten de la costanera, con varios equipos de mate, varios termos, varias bebidas, que es importante que se separen y que podamos vivir en paz y que podamos combatir esto que tan mal nos tiene y que tan mal me tienen. Pero bueno, este aumento municipal que estamos todos contentos, que ha sido un logro, que hemos venido peleando, ellos lo pelearon. Es un aumento que fue el segundo aumento en la provincia de Buenos Aires. Fue el amigo y compañero Mario Seco en Ensenada y nosotros en Salto. Dimos el 53.8% y gracias a Dios lo vamos a cumplir. Las especificaciones, le agradezco muchísimo, después el que quiera hablar a ustedes hable, no tenemos problema. Pero me gustaría que hable el contador municipal, que también fue uno de los artífices, junto con lo que estamos presentes acá en la mesa, más junto con otros abogados, más junto con el Presidente del Consejo Liberante. Todos luchamos para que esto sea una realidad. Le paso al contador Atencio. Buenos días para todos. Bueno, como se ha expresado el Intendente, en este año se ha llegado a un acuerdo por un total de un incremento equivalente al 53.8% para este año. Ese 53.8% se divide de la siguiente forma. Ya se abonó a partir de los sueldos del mes de marzo de este año un 23.8%. Luego, en estos próximos meses, en septiembre, se incrementarán los sueldos básicos un 5%, un 5% más en octubre, un 5% más en noviembre, y un 15% con los sueldos del mes de diciembre. Y adicionalmente a ello, se abonará en este mes de agosto una bonificación extraordinaria por única vez de 3.000 pesos para los empleados municipales. O sea... En esta segunda parte del año entonces, sería un 30% dividido, como lo acabo de explicar, un 5% en septiembre, un 5% en octubre y noviembre, y un 15% en diciembre, más la bonificación extraordinaria para los empleados municipales de 3.000 pesos. Bueno, esto se pudo hacer en base a algún alivio que ha otorgado la provincia, de algún préstamo que ha otorgado el año próximo y no a partir de este año como lo pensábamos hacer. Bueno, es cuanto tengo para decir. Muchas gracias. ¿Alguno de los gremios? Bueno, fundamentalmente agradecer a los compañeros municipales que son realmente los que pusieron mucho esfuerzo también cuando les fuimos con la mala a anunciarle que se les iba a pagar el sueldo atrasado. La verdad que los compañeros también entendieron de que hay que poner el esfuerzo todo, hay que poner el hombro, que estamos todos arriba del barco y que hay que ponerle el hombro. Y también al Ejecutivo Municipal, al Intendente, a Camilo, de que siempre el diálogo siempre estuvo abierto y de que es fundamental para resolver estos problemas, más cuando no hay dinero. Así que muchas gracias a todos. Buenos días. Agradezco la voluntad del Ejecutivo. Fue un año difícil para todos. Fue también difícil para nosotros explicarle a nuestros compañeros y que entiendan la situación en la que estábamos pasando. Nosotros esto ya lo vivimos en el 2001, fue terrible, y ahora nos encontrábamos con la misma situación. Decirle al compañero que tiene que trabajar y que no va a saber si va a cobrar, fue difícil, pero lo entendieron, todos lo entendieron, y todos siguieron trabajando. Yo creo que la voluntad del Intendente de podernos pagar todo lo que se había convenido en enero, es muy bueno, y es bueno para todos los empleados. Es decir, a diciembre estaríamos ya con el 53,8, que también se va a ver reflejado en el aguinaldo. Entonces está buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, por mi parte, agradecer al Ejecutivo, como dicen mis compañeros, el gran esfuerzo que hicieron para que, bueno, esto se pueda cumplir y que los compañeros puedan cobrar su sueldo y que hayan cumplido con el convenio, que realmente fue un gran esfuerzo que hicieron. Gracias a todos. Muchas gracias. Lo importante de esto es que también los jubilados lo van a cobrar, porque todos nosotros no cobramos como ANSES, sino cobramos como cobran los activos. Entonces, para los jubilados es muy importante. Muchas gracias.